Bueno, este evento de eventjumping de We Man's Secret se debe a que nos gusta presentar todos los años nuestra colección de pijamas. Siempre nos gusta encontrar una forma original y de enseñar la colección, compartirlo con nuestros fans. Y este año nos ha parecido divertido hacer una fiesta de eventjumping y para poder saltar, conseguir premios y presentar nuestra colección de pijamas de forma divertida y pasarlo muy bien sobre todo. Lo hemos pasado muy bien, han venido gentes de muy buen corazón a saltar en una cama para luchar por unos globos flotantes y se han llevado cada uno premios estupendos, premios sorpresas. Nos ha encantado porque estamos acostumbrados a hacer conciertos de rock, con guitarras eléctricas, un público muy diferente y esto es algo que no habíamos hecho algo similar hasta ahora y nos lo hemos pasado genial, de verdad es que estamos encantados. Ha sido muy interesante participar con We Man's Secret y toda esta movida, la verdad es que es una oportunidad genial y nos lo estamos pasando la verdad muy bien.